Hola, soy Julián Amorich, aquí me tenéis sobre el río Unas, congelado a menos 30 grados, en Rovaniemi, a las puertas de Laponia finlandesa, justo en el Círculo Polar. Soy un amante del norte, del norte de Europa, editor y coautor del blog de Finlandia, el blog de Rovaniemi. Y luego este amor que siento por estas tierras del norte, pues me ha llevado a abrir una red de blogs sobre Finlandia, finlandiaturismo.com o sobre todo a todos estos países del norte, de Escandinavia, sería elnorteeuropa.com. Bueno, hasta luego, felices días. Chao. 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 Gracias por ver el video.